Ando, ando changarreando, rico, el sabor es mexicano. Sin importar de qué casa seas, el caldero chorreado abre sus puertas para magos y moguls. En esta cafetería ubicada sobre avenida Plutarco, Elías Calles, nos transportamos al mundo mágico creado por la autora J.K. Rowling. La idea original fue de mi hijo, que es un super fan de la saga más importante que hay, que es la de Harry Potter. Él fue introduciendo alimentos con nombres fantásticos. ¿Te apetece un nido de fénix? ¿Acompañado de una malteada de rana de chocolate? ¿O qué tal una orden de dedos de duende? Aquí hay toda clase de platillos para satisfacer a cualquier mago hambriento, pero sin duda la especialidad es la famosa cerveza de mantequilla. La cerveza de mantequilla, de hecho tenemos dos. Una usando cerveza normal y la otra sin nada de alcohol, porque como nos visitan familias y muchas veces los niños quieren probarla. Mi hijo fue a Inglaterra y ha ido también a Miami, probó las cervezas y mucha gente dice que está más rica la de aquí que la misma de Inglaterra. Esta bebida refrescante y de sabor dulce, preparada con cerveza regular o soda, mantequilla líquida y un ingrediente secreto que mezcla todos los sabores, es excelente para acompañar cualquier platillo de la carta. Otra especialidad es el caldero chorreado, un postre de helado y chocolate no apto para diabéticos. El calderito es un postre que está hecho a base de un caldero de chocolate, el cual tiene en su interior un brownie con helado y chocolate líquido. En el caldero chorreado puedes llevarte una experiencia auténtica del mundo mágico. Hasta equipo de Quidditch patrocinaba. Me encanta la decoración, el trato, la comida, es maravillosa. Más que nada la cerveza de mantequilla, realmente todo, todo me fascina. Es un lugar muy bonito y completamente lleno de magia. Y al salir de casa no olvides tu cubrebocas y mantener la sana distancia. ¿Y tú dónde sacias tus antojos y nos recomiendas visitar? Platícanos en redes sociales. Vamos con toda la banda para evitar la cruda cuando acaba la pachanga. A esa pancita que dan por indios verdes, allá por Garibaldi. ¿Están los que prefieres? No sé, aún no me decido. La neta es que me gusta aquel changarro que está chido. Las tortas, los tacos, vamos a Coajimalpa. Condese, Iztacalco o allá por Tlanepantla.